Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Demus Valera y hoy se conoció como el Teacher Tiago. En esta oportunidad vamos a aprender un poco de inglés. Vamos a aprender cuatro lecciones de la serie de libros que se llama English for Life. Ok, es para principiantes. Entonces vamos a trabajar en el Student Book. Son dos libritos que vienen. Uno es Student Book, el libro de estudiante, y el otro es el Word Book. Entonces vamos a trabajar con esos dos libritos y yo quiero que ustedes me acompañen. Si en caso usted quiere el libro, usted puede también contactarse, hacer comentario y nosotros podemos hacerle llegar. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender acerca de cómo presentarse. Vamos a aprender vocabulario y vamos a aprender también números. Los primeros números. Vamos a ir al primer ejemplo. Ok, entonces siempre ustedes traten de ubicar esta parte que dice, o sea, que dicen en las direcciones. Muy importante saber qué dice en el primero. Pongamos, número uno, read and listen to the story. Ok, vamos a escuchar, ya vamos a leer y vamos a escuchar. Read and listen to the story. Ok. Vamos a aprender algunas expresiones aquí de presentación. Como ustedes verán en el diálogo, ¿sí? Ya tienen ahí el Hello, I'm Jordan. Pleased to meet you, Jordan. My name is Cindy Caskell. Vamos a ir a nuestro audio, vamos a escuchar el audio y vamos a ver qué es lo que esto suena. Cómo suena este diálogo. Escuchemos. 1.1 Hello, I'm Jordan. Pleased to meet you, Jordan. My name is Cindy Caskell. Nice to meet you too, Cindy. What's your surname? It's Maurice. Ok. Como ustedes han podido escuchar, ¿sí? Ha sido un diálogo muy pequeño, muy corto. Entonces, lo que vamos a enfatizar son estas expresiones que están aquí en el diálogo. Vamos a colocar ahí una... Vamos a resaltar lo que vamos a tener que aprender sí o sí. Hello, I'm. Esta expresión vamos a aprender. Hello, I'm. Aquí está el modelo. Usted puede decir así, según sea su nombre, ¿no? Hello, I'm Jack. Hello, I'm Sandra. Hello, I'm Steven. O I'm Juan. Ok. Entonces, la siguiente persona que le va a responder, que le va a recepcionar su saludo, tiene que decirlo. Pleased to meet you. Alex. Pleased to meet you. Jordan. Ok. La idea es aprenderse estas expresiones de memoria. Pleased to meet you. Esteban. Ok. Ok. Los nombres pueden variar, obviamente, ¿no? Entonces, también lo mismo acá. El nombre puede variar. Pero tenemos que aprender la expresión. My name. Esto es para presentarse, ¿no? Yo digo así. Hello. I'm Tiago. Pleased to meet you, Tiago. Le voy a decir la persona que te reacciona, ¿verdad? Entonces, la persona que te reacciona, continúa diciendo, my name's, my name's, siempre el sonido al final es, my name's, Carlos, es Carlos Rengifo, por ejemplo. Por ejemplo, Carlos Rengifo. Ok. Y luego, la expresión otra vez, nice to meet you, too. Cuando alguien te dice, nice to meet you, usted también lo tiene que responder, nice to meet you, too. ¿Qué significa nice to meet you, too? También es un placer reconocerlo. Y el nombre de la persona. Esta expresión hay que defender. Luego, hay en el siguiente cuadrito, está, what's your surname? What is your surname? Ok. Esta es una expresión británica. Vamos a ponerle en la versión americana, que viene a ser, what's your last name? Last name. Ok. What is your last name? Ok. What is your last name? Oh, it's more. What's your last name? Jacqueline. Oh, it's Vázquez. What's your last name? Roberto. Oh, it's Sandoval. Muy importante decirlo, esta expresión con tu apellido, ya. Puedes también decirlo suelto, Sandoval. Pero correcto es decirlo completo. It's, it's, it's. Siempre esa expresión, ¿ok? Practiquen esta parte, haga una pausa en el video y practiquen esta escena, ¿sí? En esta escena, practico un momento y vamos a ir a la siguiente, yo las espero, practiquen. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok. En esta diapositiva, yo estoy siguiendo la secuencia del libro. Si ustedes tienen el libro en PDF, usted solamente siga la hoja, ¿no? La página. Entonces, en este, en este video, yo lo que estoy haciendo es cada parte en una manera fácil de enseñar. Ok. Vamos a ir. Complete. Recuerda, recuerda, recuerda siempre usted, siempre usted tiene que recordar la expresión o que nos dice, que nos está pidiendo en esto, en estos números, ¿no? Hemos visto ya en el primero, number one y acá es two, number two. Entonces, aquí vamos a colocar la expresión, por ejemplo, acá hay que completar, hello, puede ser así, I am Ryan, siempre es la expresión, recuerda la expresión que le dije que memorice en el diálogo anterior, ahí está la respuesta. Entonces, aquí colocamos, please to meet, recuerda el meet you, ok. Ok, y acá es siempre, es siempre una, es memorizar, es siempre memorizar las expresiones, ¿no? Y lo demás cambia, se dan cuenta aquí, ¿no? Nice to meet you, muy importante esto, ¿ya? Jordan, ok. Esta es la misma, la misma conversación que hemos visto en el otro diálogo. Hello, I am Ryan Gaskell. Pleased to meet you, Ryan. My name is Jordan Morris. Nice to meet you too, Jordan. ¿Verdad? Aunque es muy importante sonar esto. Vamos a ver un ratito ya esto de la pronunciación, rapidito, rapidito, para que ustedes, ¿no? Asocien esto, el sonido. I. I. Significa yo, ¿verdad? También esto, esta expresión. Nice. I. Este es I, solito está ahí, solito es I. Y está ahí, solito aquí, es nice. No ponemos cenice, ¿ya? Nice. ¿Ok? Lo mío también está M-I. ¿Ya? M-I. La M-I. No es mi, es my. I. My. ¿Ok? Muy bien. Muy importante que ustedes... Aquí hay un juego de sonido. No pongan, porque acá dice, hello, I'm Ryan. Ryan. Lo ponen, los libros, ¿no? Lo ponen esto como una forma de practicar los sonidos, ¿ya? Pleased. Pleased. To meet you. Se dan cuenta acá, esta pleased y este meet, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no se pronuncia pleased? En inglés, la primera E que suena I lo come a tu diría. Pleased. Y la primera I también acá, mi, porque la E en inglés se pronuncia I. Vamos a aprender un poquito el abocado rapidito, ¿ya? La A. ¿Ok? Vamos a ver. EI. Repita aquí. EI es la A solita. EI. I. I es la E en español. En inglés se pronuncia I. La I se pronuncia I. Y la O. O. Y la U. Y la U. Muy importante que ustedes practiquen la pronunciación. Vamos a repetir la vocala que está arribita, que acabo de escribir. Arriba la fotografía. EI. I. O. Vamos a ir. Practiquen esa parte de la pronunciación para poder grabar, ¿ya? Muy bien. También practiquen el diálogo. Yo les espero. Y nos vamos a ir al siguiente actividad. ¿Ok? Bueno. Básicamente. Básicamente. Se puede decir que son. Lo que dice name, 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 name. Es donde vas a poner los nombres. ¿Ok? Ya. Dos personas. En este caso. Una persona A. La persona B. ¿Ok? Dos personas. Puede ser, por ejemplo. Hello. I'm. Carlos. Pleased to meet you, Carlos. My name is. Raúl. Nice to meet you, too. Raúl. Más o menos así, ¿no? Ya porque está hablando la primera persona, ¿no? ¿Ok? Bien. Practiquen estas expresiones. Ese modelo que usted tiene que practicar. De eso se trata el inglés. O sea, el inglés es fácil de aprender. Si usted hace los modelos. Practique los modelos. ¿Ok? Practique los modelos. Vamos a ir. Puedes practicar escribiendo. Y puedes practicar hablando. No hay problema. Muy bien. Acá estamos en esta parte de la gramática. ¿Ya? Vamos a escuchar. Recuerden. Siempre importante es esta parte. ¿Ya? Voy a resaltarlo. Vuelvo ahí. Siempre busquen estos subtítulos. Listen and check. Listen and check. ¿Ya? Muy bien. Vamos a escuchar primero. Y vamos a hacer una revisión. 1.2 Hello. I'm Ryan Gaskell. Pleased to meet you, Ryan. My name is Jordan Morris. Nice to meet you too, Jordan. Ok. Como ustedes verán aquí. Ustedes han escuchado. Son la pronunciación de la contracción. ¿Cuál es la contracción? La unión de I am. Vamos a hacer una. Acá ya lo está mirando. Acá arribita. He puesto así un círculo. I'm. Como aquí abajito. I'm. Y I am. Entonces la forma más larga es I am. Y ahí está escrito ya. Las formas cortas. I'm. I am. It's. It is. My name is. My name is. Usted puede decir ambas formas. No tiene que decir las dos formas a la vez. Usted escoge cuál se siente más cómoda. En mi caso a mí me gusta siempre hablar con la forma más larga. My name is. ¿Ya? Porque a veces cuando los estudiantes empiezan no tienen esa práctica de escuchar my name is. ¿Ok? Entonces vamos a. Yo les animo a empezar con la forma más larga primero para que se acostumbre. ¿No? Y después practican la contracción. Ambos son válidos. Ya la contracción o la forma larga. ¿Ok? What's what it is? What is. What is en este caso. ¿Ok? Vamos ahí. Usted practique. ¿Ya? Practique frente al espejo. Si estás solo en casa. Si estás solo. Practique así en solo. Así frente al espejo. Practique frente a algún objeto. La idea es que usted practique el modelo. ¿Ya? Bueno. Vamos a presentarnos. ¿Ya? O sea. Vamos a presentar. Yo les pido ahí que ustedes practiquen frente al espejo. ¿Está muy bien? Ok. Yo les espero. Gracias por estar ahí. Por continuar en esta clase. Muchas gracias. Ánimo. No es difícil el inglés. Usted puede aprender. Usted puede avanzar. Puede llegar a dominar estas cosas muy básico. Para poder avanzar un poco más. Yo voy a estar haciendo estos videos. Mucho dependería de usted. Mucho dependería de usted. Que usted le dé like. Que comente. Y que comparta también. Se suscriba a mi canal. A este canal de Tiago Virtual School. Suscríbase. Ok. Muy bien. Vamos ahí. Vamos a hacer recuerdo otra vez. Les hago recuerdo siempre. ¿Qué nos pide en el number four? El número cuatro. ¿Qué nos pide? A ver. Nos pide. Listen. And repeat. Eso nos pide. Listen and repeat. Ok. Entonces vamos a escuchar. Listen es escuchar. Recuerden eso. And repeat. Ok. Vamos ahí. Vamos a escuchar. A veces es un poquito difícil. Pero ahí vamos. Vamos. 1.3 1.3 0 1 2 3 4 5 Ok, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de recordar, ¿ok? Esto lo tienen que practicar siempre, siempre, porque es muy importante. Por ejemplo, vamos a decir el número celular. Vamos a decir que, dependiendo del país, vamos a usar nueve dígitos. Entonces sería así, por ejemplo, 928329120. Es un ejemplo, ¿ya? No, ese teléfono no presiona nada, pero es un ejemplo. Puede ser que presen si se llame, ¿no? Pero la idea es practicar los números aquí. Recuerdo que usted puede decir al cero, le puede decir O, O. Especialmente cuando hay dos cero, puede decir double O o double zero, ¿ok? Double O o double zero. Vamos a ir a los ejemplos en la siguiente diapositiva. Y usted me acompaña en repetir. No olvide de hacer la práctica. Pausa el video y practique en voz alta. Y usted va a salir un experto en pronunciar el inglés del uno al cero. Vamos a repetir esta parte, ¿ya? Vamos a repetir dos veces, por favor. No se sienta aburrido. Usted tiene que concentrarse y aprender un poco el inglés. Vamos a repetir dos veces, vamos a repetir. Vamos a repetir. 1.3 O Muy bien, excelente. Una vez más, una vez más. Presta atención una vez más. 1.3 O Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten Muy bien. Sí, vuelve a repetirse ese trecho del video. Y usted va a poder practicar. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos, continuamos con la actividad cinco. ¿Ya? El libro tiene siete actividades. Entonces, estamos ahorita en la actividad cinco. En esta página, page, se dice página page. Page ¿Ok? En su librito a colores, es Page Twelve. ¿Ok? Muy bien. Vamos a practicar esta parte. ¿Ok? Olviden que es lo que dice ahí. A ver, ¿qué es lo que dice aquí en esta number five? A ver. Ajá. Exactamente. La pronunciación es Read, no Read. Read. Y no es Listen. Es Listen. La T no se pronuncia. Entonces, Read. Read and Listen. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias. Porque usted va a mejorar. Manténgase siempre en este canal. Revise los otros videos que están abiertos en este canal. Y usted va a aprender otras cositas más que tengo ahí. Vamos. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Qué dice? What's your mobile number? Or what's your phone number? ¿Ya? En lugar de móvil, también puedo decir usted. En lugar de móvil, usted puede decir también usted phone. ¿Ok? Phone. What's your phone? Así. P-H. Se escribe. Se dice en inglés P. La P. P-H. O-N-I. Phone. La P-H suena como una F. ¿Ok? What's your phone number, Jordan? It's O. O it's zero. También puede decir. O en este caso está diciendo. It's O-double. Seven, three, eight. Nine, six, one, two, five, four. Ok. Vamos a escuchar. One point four. What's your mobile number, Jordan? It's O-double-seven, three, eight. Nine, six, one, two, five, four. Ok. Muy fácil, ¿no? Ok. Vamos ahí. Usted practique muy importante la práctica, ¿sí? Ok. Vamos ahora a escuchar. ¿Qué dice ahí? A ver. A ver, a ver. A ver, yo quiero que usted lea ahí. A ver, pronuncie correctamente. Ok. Number six, sí. Estamos en number six. ¿Qué más dice? Listen. Ajá. Muy bien. ¿Estás acordado? Muy bien. La T no se pronuncia. Es muda. Listen. Complete that numbers. Vamos a escuchar. Ya. Yo les voy a dar unos minutos. Les voy a dar unos minutos para que usted pueda asociar. ¿Ya? Móvil. Vamos ahí. Escucha. 1.5. 1. ¿Qué es su móvil número, Lucy? Es... 07261 44830 2 What's your phone number, Peter? It's 0209 146733 3 What's your number, Russell? My mobile? Yes It's 07930 557732 4 What's your phone number, Melanie? It's 0163 481 0052 Ok, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan qué número ha sido? Vamos a repetir esta vez. Voy a tratar de hacer pausado. Hay que tener paciencia para aprender un idioma. Necesitamos mucha paciencia, ¿sí? Mucha paciencia hacia nosotros también y mucha paciencia del maestro que nos enseña, ¿ok? En este caso, ¿sí? Ok, vamos ahí con cautela. Repetimos. 1.5 1 1 What's your mobile number, Lucy? It's 07261 448830 2 What's your phone number, Peter? It's 0209 146733 Ok, a ver, hasta ahí vamos a ver si ustedes se acuerdan, ¿sí? Vamos a ver ahí qué es lo que dice. Ok. Sí, exactamente. Aquí en la Lucy Patterson Mobile, en esta parte de arriba, ¿sí? Es 08 Doble 0209, ¿ok? 0209, ¿ok? Russell, ¿no? Sí. Ok, Peter, 1, 4, 6. ¿Qué más dijo? 6. ¿Dobre 6? No. 7. 7 es aquí. 7. Ok. Ahí es 7. Muy bien. Ok, vamos a ver el siguiente, vamos a escuchar la de Russell, Russell. Ya creo que se volvió aquí lo malo de esto. Vamos a ver si acá es lo correcto, a ver. Vamos con Russell. ¿Cuál es tu nombre, Russell? ¿Mi móvil? Sí. Es 07930557732. Vamos a ir. Aquí en Russell, si lo has hecho bien, más o menos se ha escuchado bien. La pronunciación es 07930557332. Y al final es 01. Yes. Double 1 o double 0. Double 0 en este caso. ¿Ya? Y así termina esta parte. Y vamos a la siguiente. Que ya vamos a terminar la unidad, la lección 1. Vamos a continuar luego la unidad, la lección 2. ¿Ok? Vamos ahí. Muy importante es que te aprendas los números, estos números, ¿sí? Para poder hacer esto. ¿Ya? Y la expresión que tienes que aprender es, aparte de what's your name, puedes tú decir what's your phone number. ¿Ya? What's your phone number. Recuerda eso. Primero es what's your name, what's your last name, ¿ya? What's your first name. Aquí está. ¿Ok? Entonces tienes que escribir. ¿Qué es lo que dice aquí en la guía? Que no sé, en el encabezado o en el subtítulo. Nos pide algo. Entonces dice write. Write es escribir. Some phone numbers. Algunos números telefónicos. From people in your class. De las personas en tu clase. Bueno. Usted puede solamente, para que yo te pregunto a ti. ¿Ok? Y vamos a poner aquí unos números, ¿ya? Por ejemplo, así. Jack. Jack. Su número telefónico va a ser, por ejemplo. Five, three, two, double O, double five. Un ejemplo, ¿ya? Paolo. Su número. His phone number. His phone number. It's six, nine, zero, three, two, double seven. Double seven. Entonces tú pregunta siempre. What's your phone number, Jack? What's your phone number, Jack? Jack. También puede decir así, ¿no? Primero ponemos el nombre. Jack. What's your phone number? Jack. What's your phone number? Paolo. What's your phone number? Muy importante. Menciona el nombre también. O a veces también el nombre lo menciona al final, pero con otro tono, ¿no? What's your phone number, Paolo? Paolo. What's your phone number? A mí me gusta la primera cuando menciones el nombre al principio. Muy bien, chicos. Muchas gracias por llegar hasta esta lección. Vamos a hacer otro video para la siguiente lección. Acompáñenme para la lección número dos. La unidad dos. Y no te olvides de suscribirte a este canal. No olvides de compartir. No olvides de comentar. Te da tu reacción muy importantes para que este canal crezca. Que usted me apoye con sus comentarios, con su compartida, con sus sugerencias. Ahí en los comentarios. Muchas gracias. Y nos vemos el siguiente, en el siguiente video. Chao. Chao.